Voy a enfrentar la vida, voy a decir nomás Voy a enfrentar la vida, voy a decir nomás Voy a enfrentar la vida, voy a decir nomás Voy a enfrentar la vida, voy a decir nomás Voy a enfrentar la vida, voy a decir nomás Voy a enfrentar la vida, voy a decir nomás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.